Bonita canción. Si lo es también quien la canta. Mucho más. ¿Es Gallardo el caballero? ¿También es? El conde de Álora. Ha llegado esta mañana a Ronda. Es más guapo que don Diego. Mucho más. No me hablé del Marqués. Me molesta con su cortejo. Y luego ya lo ve, galanteando moza delante de mi casa. Por las mujeres de Ronda. Por don Diego. Sea por vos. A más de hermosa. Es valiente y discreta. Me gustaría conocerla. Lástima que esta noche tenga que salir para la corte. Pues qué desees, señor. ¿Habláis de doña María? Chumercé preguntó quién cantaba. ¿Os gusta? ¿Os interesa saberlo? Es mi prometida. No podía suponerlo. Perdona mi curiosidad, pero tuvo la culpa su voz. Es preciosa. Gracias. ¿De qué os reís? ¿Desde cuándo sois prometido de doña María? Desde hace tiempo. ¿De veras? ¿Y vuestra prima, doña Beatriz? ¿Le parece bien al conde don Bernardo? ¿Qué quieres decir? ¡Me hacéis daño! ¡Vete! Por hoy... ...ya no me divierte. No he hecho más que repetir lo que se dice. ¿Y qué se dice? Que no os casaréis con doña María. Podéis preguntárselo al conde de Arcos. Ahí llega. ¿Por qué no le habláis ahora? ¿Es así como se dice en la corte? No sé. Don Diego está hablando con tu padre. Se dice por la ciudad que me negáis la mano de vuestra hija. No es momento ni lugar para discutir este asunto. Necesito, me confirméis que seré vuestro yerno. Mirad lo que hacéis. Es que doña María... No pronunciéis el nombre de mi hija embriagado y delante de esas mozas. Vuestra hija será mía aunque os pese. Nunca de un hombre como vos. Así no olvidaréis al marqués de Arageno. ¿Qué habéis hecho? ¿Quién sois? El conde de Álora. ¡Defendeos! ¡Quietos! Don Diego va a llegar la justicia. Marchaos. Os quiero libre para cuando llegue mi hijo, don Alonso. Estoy dispuesto. En cuanto a vos, conde, no olvidaré nunca esta acción. Fue un deber. Lo nuestro queda en pie. Esta noche salgo para la corte. ¿Dónde nos veremos antes? A las ocho en la puerta de San Francisco. No faltaré. Padre. Déjame, María. Choray. Sí, hija mía, de vergüenza. Si Alonso estuviera en ronda. No importa. Seré fingado. No digas eso. Más vale que tu hermano tarde en regresar de Plandes.